En esta segunda parte te voy a enseñar cómo hacer este martillo de Thor con materiales caseros a mano Vamos Partimos de una lámina de icopor de 2 centímetros de ancho Si no tenemos una de 2 centímetros de ancho pegamos 2 de 1 centímetro Después trazamos todo lo que necesitábamos cortar Es decir, 4 rectángulos de 24.5 centímetros por 15 centímetros Y 2 cuadrados de 15 centímetros por 15 centímetros Luego los recortamos Después los pegamos para formar un prisma Nos dimos cuenta que 2 de las caras estaban muy grandes Así que decidimos recortarlas y dejarlas de 22.5 por 15 centímetros Luego las pegamos Y listo, tenemos nuestro bonito prisma rectangular Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente Le quitamos las esquinas Como trazando 2 centímetros antes de cada borde Antes de cada esquina Y trazando una línea Por la cual vamos a recortar en diagonal Y lo recortamos Después de quitarle todas las esquinas Debe quedar así Recortamos un palo de escoba De tal manera que quede de unos 40 centímetros de largo En nuestro prisma trazamos dos líneas Que vayan de esquina a esquina Y que se corten en el centro Formando una X Y ahí en el centro vamos a trazar un círculo Del tamaño del palo de la escoba Con el tamaño del palo de la escoba Lo hacemos en ambas caras Luego con una navaja le hicimos un hueco En cada uno de los círculos De tal manera que el palo se pudiera meter Y pasara de un lado al otro Después pegamos el palo con silicona Después lo pintamos con pintura metalizada de agua Creo que era vinilo No es recomendable pintarlo con pintura de aerosol Ni pintura de aceite Porque creo que derrite el licopor El palo también lo pintamos de plateado De una lámina de foamy de un octavo Saqué varias tiras Para lo cual tracé y luego recorté con mi navaja Yo saqué como cinco tiras Pero solo fueron necesarias como tres Con un poco de pegante instantáneo Pegué los dos extremos de una tira A el extremo del palo Uno por cada lado Con un poco de silicona líquida Enrollé una tira Enrollé una tira alrededor del palo En diagonal Formando una espiral Luego medí cuanto me hacía falta Para terminar la espiral Lo recorté Y lo terminé de pegar Finalmente coloque una tira Alrededor del extremo De esta manera Y listo Terminé mi martillo de Thor ¡Ay qué bonito! Y ahora unamoslo todo Recuerden que en la descripción de este video Hay un link donde pueden comprar la peluca Ya Yo soy Thor Y ahora unamoslo todo Es una tira alpha Es una tira Y ahora unamoslo todo En roommates con ella Acredad Y aún Y Y Y Si Yo soy Thor Ay, qué bonito Qué bonito, de verdad Nos vemos en un próximo video Hasta pronto Chau